Mi amor, puedes ver el azulejo volar, aleteando por toda la ciudad Sabes que la alegría y la felicidad no son solo de un color Preocupaciones dibujadas que llenan el cielo de esplendor Mirando arriba y abajo también me encuentro aquel cielo azul Aquellas cosas que he llegado a amar son lo más preciado Quisiera ser un ave azul y volar a las velas sin parar Juro que en esta ciudad pude encontrar el amor Sentimiento escondido en mi corazón Mi amor, puedes ver el azulejo volar, aleteando por toda la ciudad Sabes que la alegría y la felicidad no son solo de un color Me diste alas y me gritaste Vamos ya ve a luchar Aun si llegase a perder Sabes que siempre daré lo mejor de mí Solo lucharé y me esforzaré hasta el final Quiero saber por qué estás llorando Mi amor, no Tu amor, ya verás que el viento nos unirá Pues solo hay un cielo que puedes ver Solo cree en mí Dame tu amor, yo te lo pido por favor Puedes ver el azulejo volar, aleteando por toda la ciudad Sabes que la alegría y la felicidad no son solo de un color Amor Amor La mejor palabra en la vida Que el viento la lleve solo hasta aquí Igual pétalo de rosa, tan bella eres tú y yo solo te voy Mi amor, puedes ver el azulejo volar, aleteando por toda la ciudad Sabes que la alegría y la felicidad no son solo de un color Lo que se ve sea mi amor, lo que se ve sea mi corazón Amor 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 Amor